No quiero más la fuerza del rayo Habla el volcán del fuego que cayó Hazme ver si los santos se acercan a ti Quiero volar, sentir que estoy harto Quiero estar volando a tu altar Hable fuerte las puertas de tu alma para mí Y la oscuridad se cierne Y el mar en una vez Si estás tú Y la luz comparece Saca un jaguar Se come un venado Canta el jugar Y reza un frelado Guarda esta letra Si siempre te acuerdas de mí Y con un globo que te manda al cielo Tu piel o tu piel de tu sueño Se ve en tu china La penumbra se vuelve fuego Yo te lo aclaro, te lo antecedo Va a alucinar Como la sombra de la razón Como un destello de la intuición De la intuición Con licencia de Dios el cielo Me como entero Me como a besos Tu corazón Con licencia de Dios el cielo Te lo aclaro, te lo aclaro Te lo aclaro, te lo aclaro